Por Tu Amor Por Tu Amor Por Tu Amor Por Tu Amor estoy sufriendo Por Tu Amor estoy llorando Por Ti sufre vida mía el corazón Porque Tu te has marchado solitario me he quedado y por dentro me has matado la ilusión Si mi ilusión fuiste Tu mi ilusión la que amabas con todito el corazón Si mi ilusión fuiste Tu mi ilusión la que amabas con el alma y corazón Música Si mi ilusión fuiste Tu mi ilusión la que amabas con el alma y corazón Música La que amabas con todito el corazón Si mi ilusión fuiste Tu mi ilusión la que amabas con el alma y corazón Revilla Record La marca de los éxitos La marca de los éxitos